we 3 para ver el empujón se va se va y se rehabilitaron Los dos? Yo pensé que nada más yo. ¡Ay, gracias mamón! ¡No mames! ¡Ay qué bueno! Pensé que había entrado, wey. ¡Hijo de su puta madre! ¡Buena! 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 ¡Buena, wey! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, wey! ¡Buena, wey! ¡Mmm! Se vio igual que yo. Si ya no le fallabas No, ya no Ya no hemos jugado 6 torneos todavía Ah, tambien Ya mañana aquí estoy Desde que llegues me dices Ya llegué y me meto el torneo Va Si sigue habiendo torneos Andale Nada perro Nada perro te dije Uuuu Ya, ya no la saque Ah, huevo Hay dueño al perro Vamonos, vamonos Verga Te vas, te vas Ah huevo Ya esta Que buen gol Pasa Vamonos Gracias Gracias Remata porque yo no tengo turbo Hijo de esa puta madre Ay, pero para el otro lado Pinchero Centro Uy no, me pase de huevos No perro No le rematas No perro, no le rematas Bien No mames, ya no mas están cazando Algo a los culeros Que si lo andamos sacando a ese perro Ya no mas están atinchados en la portería Vas Oh oh Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Se me lo ganó Vas Si llego Hijo de su puta madre Nada de tu Ahí esta, no la remata Te dejaste, Fernando Centro, centro Hermosa Buenisima Ahí te voy Ahí te voy Buena victoria Buenisima Ah, para que no digan que nada mas Es que nada mas saca los sueles del Del Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver mas videos como este Nos vemos hasta la proxima Y felices juegos